Hoy no estoy para nadie, estoy vigilando la calle Si salgo con eso encima, ya tú sabes, compadre Friados en este juego sucio, esquivando puñales Negocios no solo con socios, tratos con gente miserable Te dejé jodido y tu sangre en mi cara En qué me he convertido, ya no siento nada Quien quiera jugar que juegue, quien quiera que me tome por tonto Pero luego que no me ruegue, si se me pire y me da todo el pronto Jua de maquinón, pero no aguanta Yo no sé si me definiría como nihilista Pero bueno, nihilismo es como, no sé, una persona que no Que no obedece ante ningún tipo de autoridad Ni ante ningún tipo de política, ni religión, ni nada Como una persona que está parte de todo eso, diría yo Desde antes de venir a vivir a Madrid y todo Cuando yo tenía 15 años, ya un colega mío la apuñalaron Y desde entonces, pues no sé, he visto muchísimas peleas He visto de todo Realmente yo soy consciente de que hay gente que no se mueve en los mismos círculos Que no lleva la misma vida Y que puede pensar, bueno, este está flipado Este se cree que está en Sudamérica, este no sé qué Pero realmente cualquiera que se mueva en este tipo de círculos Y cualquiera que conozca a la gente con la que yo me llevo Te va a decir, pues dile si no existe la violencia a los chavales nuestros que se han cargado O a un colega mío que le han pegado un tiro hace menos de dos años, yo qué sé Eso es algo que existe, de verdad, claro que sí Desde que soy pequeño he tenido familia en la cárcel, luego en la adolescencia Muchos amigos míos han entrado en centros de menores Luego he tenido también amigos que han estado presos en la cárcel Entonces al final es una cosa que, yo qué sé, yo no he estado preso ni nada Pero que lo he sufrido en cierto modo Y pues no sé, me parece que es una cosa que Está claro que está demostrado que no hay reinserción en la cárcel Está claro que es una cosa que no funciona Y está claro que es algo que se debería plantearse y cambiar Pues a quienes piensan que soy un modelo a seguir, yo les diría que se busca en otro modelo a seguir distinto Porque yo qué sé Al final les puede gustar mi música y todo lo que quieras Pero yo al final del día, sí, me puedo echar muchas risas y pasarme muy bien Pero al final del día Lo que me llevo yo en mi cabeza y toda la vida que yo he llevado y todo En verdad no diría que soy una persona plenamente feliz ¿Sabes lo que te quiero decir? No, es un buen camino a tomar, la verdad A mí del boxeo me gusta que es un deporte de contacto Que no es tan, no sé, lo veo como más noble que todos los deportes de contacto son nobles Pero lo veo más como un deporte de verdad y no tanto como una movida para pegarse de verdad Porque tiene muchas normas, es una cosa muy controlada Y no sé, me gusta mucho y también porque tiene mucha historia Y muchos boxeadores Es un mundo muy bonito en general Y sí, aparte de lo que tú has dicho Ayuda en muchos casos a gente que está en situación de marginalidad o lo que sea A tener esa salida, por así decirlo, y está muy bien Realmente no diría que el disco está en la línea del Drill Sí que es el primer disco en el que he metido Drill Porque lo llevo escuchando un par de años y es un sonido que estoy escuchando ahora mucho Y sí que hay algún tema que suena más a Drill Pero no diría que el disco es de Drill Porque también hay trap, 808, hay bombocaja de toda la vida, rap de toda la vida Hay un poco de todo Lo que sí que no he metido en nada de reggaetón Porque ya he decidido que lo voy a separar en las mis tapes de reggaetón Voy a meter reggaetón y en las demás no Porque la industria musical se está cargando la música La industria musical es como cualquier otra industria Y al final lo que está haciendo Es que la música se convierta en una basura Ahora si te fijas los chavales Necesitan que la música lleve vídeo Yo ahora por ejemplo voy a sacar este disco Seguramente va a tener muchas menos visitas el disco entero Que un solo vídeo mío Los chavales necesitan mucho lo visual La industria ahora se está encargando de que los chavales se fijen mucho en la ropa En todo lo estético, en los tatuajes, en tal En vez de fijarse en lo que es la música en sí Entonces al final eso lo que crea es eso Que la música se convierta en música basura al final Que sea un producto Y que yo que sé Que tengas que estar sacando música todos los meses Porque los chavales lo están esperando Y a lo mejor sacas un tema y no les gusta Y se vuelven locos Y no se dan cuenta de que acabas de sacar un tema un mes antes Y que al final no son barras de pan Sabes que son canciones Que no puedes estar sacándolas así Por mucho que el ritmo de la industria te imponga eso Pero al final yo que sé Se están cargando la música A Hard Fighter dentro de 20 años me molaría verlo Pues no sé Con un techo donde dormir Con comida y tranquilo Sin problemas Y si puede ser Habiendo viajado mucho Y habiendo leído mucho Y aprendido mucho Y feliz espero